Bueno, primeras imágenes, primera foto de Tiziano junto a Valeria Massa luego de la operación, allí estamos viendo, esto lo acaba de postear Valeria Massa, Claudio. Sí, con el mismo sentido que tiene las palabras de su marido, que es una cosa positiva y agradecida por los mensajes, por los rezos, por la buena onda, nos sentimos muy acompañados, dice Valeria Massa, Tizzi se está recuperando bien. Usted se preguntará, pero pará, ¿lo operaron dos horas y diez para arreglarle una fractura de mandíbula y le colocaron una placa de titanio? ¿Y puede estar así como lo vemos en la imagen? La respuesta es sí. La tecnología, la medicina hace que la operación sea toda por dentro. Él sí no va a poder comer sólido por varios, por lo menos por... El postoperatorio es muy duro. Por 15 días solo va a comer, como nos decía Marcelo Pinto, alimentos blandos y líquidos. Pero la operación es por dentro, por dentro de la boca llegan hasta la mandíbula para despegar toda la zona a donde tienen que colocar las plaquitas de titanio que van a agarrar su mandíbula, la parte ósea de su mandíbula. Así que efectivamente esta operación, y nos damos cuenta por los chupetes que tiene del monitoreo que se hace después de una cirugía a los pacientes. Gracias por los mensajes, los rezos, la buena onda, nos sentimos muy acompañados. Tisis se está recuperando bien, dice el posteo. Nos vamos ahora allí al Hospital Austral con Marcelo Pinto. Y las últimas novedades, Marcelo. Y ahí justamente lo que ustedes manifestaban, Claudio decía, bueno, la tranquilidad que le daba Alejandro Gravier, la modernidad en este tipo de intervenciones. Él decía, yo fui rugby, sé de este tipo de golpes y de este tipo de intervenciones. Pero la verdad es que la recuperación va a ser todavía más rápida. Más temprano se acercó a hablar con la prensa. Y esto decía el papá de Tiziano, Alejandro Gravier. La operación terminó hace más o menos dos horas. Terminó muy bien, la operación salió bien. Es una operación donde te deja muy dolorido. Y ahí lo que hicieron fue que le dieron mucho calmante y está dormido. Y todavía está dormido. Bueno, pero está bien. Está dolorido, pero está bien. Lo importante es que la operación salió bien. Les quiero agradecer, bueno, bajé un poco para agradecerles a todos muchísimo todo el apoyo que han tenido, todo lo que han hecho. Aparte que han sido, como lo dije en el primer momento, han sido muy importantes todo el apoyo de la prensa para movilizar y que estos chicos que habían agredido y que seguramente se equivocaron, se entreguen como se entregaron en Rosario. Y bueno, esperemos que haya sido un error y no una forma de accionar. Ojalá que así sea. ¿Cómo está Valeria? ¿Ustedes estuvieron permanentemente al lado de tu hijo? Sí, nosotros estuvimos permanentemente al lado de nuestro hijo. Desde las 5 de la mañana, ese llamado que los padres nunca queremos tener. El de las 5 de la mañana que te llaman y que te dicen, ven, venínos a buscar. Estaban con Benicio en un bar. Ellos, después del episodio que ustedes ven en toda la filmación, ellos salen corriendo. No conocen Rosario, no sabían a dónde ir. Corrieron por dos avenidas y entraron a un bar. Cuando nosotros llegamos, Tiziano nos dijo que los llevemos a un sanatorio porque él creía que tenía la mandíbula rota. Bueno, su condición de deportista seguramente ayudará también a que la recuperación, se lo decían los médicos, de hecho, que la recuperación sea más rápida. Recordemos que ya hay dos detenidos en la localidad de Funes. De 26 y 27 años, identificados como los atacantes. Y recordemos que se inicia ahora un proceso judicial. Habrá que ver si quedan detenidos o esperan el proceso en libertad.